Ya estamos en A su Salud en Vivo desde la ciudad de Colima. Muchísimas gracias amigos por acompañarnos. Les invito para que se queden con nosotros a disfrutar de este programa. Ya veíamos en este avance todo lo que tendremos. Primeramente estaremos platicando con el Dr. Jesús Moreno, director del Centro Oftalmológico aquí en Colima, pues platicando sobre las técnicas de cirugía refractiva. Hay cosas muy interesantes, la verdad. Yo pienso que para... yo pienso que ustedes deben de estar enterados de las distintas técnicas y si no les está, hoy conoceremos de lo último en lo que es cirugía refractiva, la utilización de lo que es el Eximer Láser, en fin, todas las aplicaciones y los beneficios de esta. Vamos a platicar también con el Dr.... vamos a tener este caso de bariatría, el Dr. Jacobo Jofe, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Vamos a presentarle un testimonio, la paciente Rosario Mendoza, ella con 22 años, muy joven, con un problema de obesidad clínicamente severa. Bueno, veremos de los resultados y platicamos con el Dr. Jofe y así. Empezamos también con... inicia la coleta anual de la Cruz Roja Mexicana, y bueno, hay que apoyarla y hoy tendremos también integrantes al licenciado Fernando Michel Palomares, coordinador estatal de Cruz Roja Mexicana en Colima. Así es que le invito para que se quede con nosotros a disfrutar de este espacio médico. Vamos a saludar al Dr. Jesús Moreno. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días y bienvenido para el público que nos ve en retransmisiones. Buenas tardes. Muchísimas gracias porque el programa se retransmite en otros horarios también en vivos, los sábados de 11 a 12 del mediodía aquí en la ciudad de Colima. Bien, vamos a platicar, doctor, de las cirugías, de la cirugía refractiva, que, bueno, es útil para distintos padecimientos como la miopía, astigmatismo, hipermetropía y la presbicia. Sí, así es, Joel. Antes que todo, muchas gracias por volverme a invitar aquí a tu programa. La cirugía refractiva es algo que se ha venido dando desde, pues, hace aproximadamente 10 años en forma muy, muy intensa, 10 a 15 años en forma muy intensa, aunque es una cirugía que se inició desde el año 1949 con el Dr. Barraquer, que fue el que inició la cirugía refractiva, pensando en que la córnea del ojo se podía modificar para corregir los efectos refractivos del ojo, como son la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Y la combinación, obviamente, de todos estos defectos de refracción. Esta cirugía, pues, ha venido a revolucionar los defectos estos refractivos, puesto que es una cirugía que nos ayuda a dejar de usar lentes, dejar de usar lentes o dejar de usar también lentes de contacto. Entonces, es una cirugía que nos da comodidad realmente a las personas, es una cirugía rápida, es una cirugía que no causa molestias, es una cirugía de muy rápida recuperación. Los pacientes se operan y prácticamente el mismo día están realizando sus actividades casi normales y desde el mismo día están viendo prácticamente como si trajeran sus mejores lentes. Es una cirugía que ocupa pocos cuidados, quizás los cuidados más importantes es no tallarse los ojos, es no meterse a albercas o no pintarse las mujeres, en este caso, los ojos durante unos días. Entonces, es una cirugía cómoda, es una cirugía segura y es una cirugía muy exacta actualmente. Los equipos con los que se cuentan actualmente son equipos, pues, muy modernos que nos permiten, pues, hacer esta cirugía con el menor riesgo posible. ¿Esto se hace con el Eximer Láser? Esto se hace con el Eximer Láser. El Eximer Láser es un equipo, pues, muy moderno. Es un láser que utiliza luz ultravioleta para poder hacer una disrupción de los tejidos. Este láser no quema, este láser no rompe, es un láser que simplemente disrumpe, hace una disrupción de los tejidos. No llega ni siquiera a calentar la córnea, no llega a calentar los tejidos humanos. Y la disrupción quiere decir que hace una separación micromolecular de los tejidos y los expulsa, hay una disrupción, prácticamente los evapora sin llegar a un calentamiento, por llamarlo así. Y este tejido que se elimina en la córnea, pues, hace que la córnea cambie su forma y entonces podemos hacer que con estos cambios los problemas se corrijan. Lo que se hace básicamente es tornear, doctor. Es prácticamente tornear, efectivamente. Es tornear la córnea. Por ejemplo, en un paciente miope, en el que el ojo es más grande en su diámetro anteroposterior, lo que se hace es aplanar ese ojo para disminuir el eje anteroposterior y que el paciente pueda enfocar bien las imágenes en la retina. Entonces, eso se hace ablacionando una área de aproximadamente 6 milímetros de diámetro en forma redonda y ahí se da el láser, se evaporan esas células y el ojo o la córnea se aplana. ¿Cuánto aplanamos? Pues, dependiendo de la graduación de cada paciente. En estos casos son micras, micras las que se tienen que evaporar. Para darte una idea, un paciente que tiene 3 dioptrías de miopía, necesitamos hacer una evaporación de células de aproximadamente 25 a 30 micras. Entonces, son modificaciones muy pequeñas, pero que hacen cambios muy grandes en cuanto a la visión del ojo. Ahora bien, doctor, estos procedimientos en el caso de la aplicación de lo que es el láser, en el caso de la presbicia, por ejemplo, en algunos casos sigue evolucionando. En el problema de la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, ¿también siguen en evolución después del tratamiento? No, mira, aquí seleccionamos a los pacientes de tal manera que se tengan que operar cuando su problema ya no avance. Correcto. Normalmente, entre los 18 y los 21 años terminamos de crecer y el ojo obviamente también termina su crecimiento. Hay que recordar que la miopía no es una enfermedad, es una deformidad y esta va dada con el crecimiento. Como el que le va creciendo la nariz, los oídos, pues uno va creciendo y va creciendo la nariz. Claro, en algunas veces más desproporcionada que en otras. Hay personas que tienen la nariz muy grande, hay gente que tiene los ojos más grandes de lo normal, que sería el caso de los ojos miopes. Y obviamente llega el momento en que ya no nos crece la nariz a cierta edad. Y los ojos igual, dejan de crecer más o menos entre los 18 y los 20, 21 años de edad. Entonces es cuando se aprovecha. ¿Cuándo se opera un paciente de cirugía refractiva? Pues cuando su ojo deja de tener cambios refractivos. Para que lo que le hagamos, pues quede estable y quede duradero, quede permanente. Entonces ya no, en eso consiste el diagnóstico, saber que el paciente llegó a la etapa en donde ya puede ser candidato a este procedimiento. Así es. ¿Qué va a variar la edad, doctor? Sí, varía. Hay personas, por ejemplo, los astigmatismos se estabilizan mucho antes que las miopías. Hay astigmatismos, por ejemplo, que aparecen y que a los 10, 12 años es igual que a los 18 años. Sin embargo, nunca tratamos de operar pacientes menores de 18 años. Siempre que sean mayores, que puedan además firmar un consentimiento y que sean responsables de sus actos. Si nosotros interminimos a un niño, por ejemplo, que no ha llegado a los 18 años y que tiene, vamos a volver a hablar, de 3 dioptrías, a lo mejor esa persona iba a tener 5. Si nosotros lo operamos cuando tenga 3, a los 20 años iba a tener 5, entonces va a tener una nueva miopía de 2 dioptrías. Le quitamos 3, pero le faltaban 2 todavía. Entonces es la razón por la que no los operamos hasta que su problema está estable. Bien, doctor, algunas otras preguntas. Por ejemplo, en la utilización de lo que es el, ¿cómo se llama? El pupilente o el lente contacto, ¿frenan de alguna manera la evolución de lo que es la miopía? No, fíjate, no es cierto. Es algo que se habla mucho y que se habla mucho a veces en los medios ópticos, en la gente que no está muy bien preparada en este campo de la medicina, en la oftalmología. El poner un lente de contacto no te inhibe el crecimiento del ojo. Es como si le pones un sombrero a un niño para que no le crezca la cabeza. El ojo va a seguir creciendo o que le pongas un zapato a una cierta medida para que no crezca el pie. No, el ojo sigue su crecimiento con o sin el lente de contacto hasta que termina de crecer. Muchas veces coincide en que te ponen un lente de contacto y que ya tu miopía no iba a crecer más. Y entonces aprovechan para decir, no, es que desde que uso lentes de contacto ya mi miopía no ha evolucionado. Pero básicamente es porque se detuvo la miopía en el tiempo que se tenía que detener. Así es de que ni los lentes de armazón ni los lentes de contacto. Ahora, hay padecimientos como el queratocono. Ese es otro problema diferente en el que hay una deformidad en la curvatura de la córnea en el que algunos lentes especiales pueden detener esa deformación que se va originando. Pero ese es otro problema totalmente diferente a un problema de refracción como es la miopía o la hipermetropía. Así es. Y hablando de todos estos problemas de refracción, doctor, Entonces, ¿en qué edades son las más apropiadas como para que se pueda hacer uso de esto, doctor? Es una cómoda técnica, es una técnica que permite utilizar los anteojos y de forma permanente, ¿verdad? Sí, aunque podríamos decir que no tan permanente porque la vejez nos da cambios. Entonces, cuando llegamos a más de 60 años, tenemos la predisposición a presentar, por ejemplo, opacidades en otra estructura del ojo que se llama cristalino. Y ese cristalino se puede empezar a opacar y entonces vienen las cataratas. Y las cataratas nos dan otro problema de refracción. Algunos pacientes empiezan a miopizar cuando empiezan a tener cataratas. No sé si han oído de que una persona dice que empezó a recuperar su visión de cerca. Sobre todo personas mayores de 60 años de edad te dicen, yo antes usaba lentes para ver de cerca, si ahora mi vista ha empezado a mejorar para ver de cerca, si estoy dejando de usar lentes. Y eso no es más que los primeros signos de que una persona está teniendo una miopización por catarata. Entonces, podemos durar, el efecto de esta cirugía puede durar muchos, muchos años. Y nos lo pueden cambiar esta mejoría, otros cambios naturales de la evolución de la vida, como son cataratas y otros daños en la retina, por ejemplo, maculopatías, en fin. Pero si es una cirugía muy duradera, mientras no exista otro cambio, pues podremos ver todo el tiempo bien con esta cirugía. Bien, doctor. Vamos a ver de un procedimiento. Aquí tenemos estas imágenes, te las voy a pedir ya en el máster, las imágenes del avance. Y vamos a ver del procedimiento de lo que es el láser. El láser, de cómo se aplica, es una exposición muy rápida, ¿verdad, doctor? Sí, es una exposición rápida. Bastan algunos segundos, dependiendo de la cantidad de dioptrías que tengas que tratar en cada córnea, en cada ojo. Pero puedes, en los láseres actuales, en 10 segundos, en 15 segundos se posiciona láser, máximo 30 segundos, puedes quitar un problema de refracción. Acuérdate que el láser trabaja muy rápido, es una luz que aparentemente, no aparentemente, sino está comprobado que viaja a 300 mil kilómetros por segundo. Así que imagínate la rapidez con la que puede trabajar un láser actualmente, ¿no? Es muy, muy, muy rápido y con poca recuperación, pocas molestias. Realmente es una cirugía que se hace con anestesia local, anestesia tópica. Pones unas gotas simplemente en el ojo y eso es suficiente para poder tolerar perfectamente bien el procedimiento quirúrgico. Bien. Las imágenes que tenemos, te las voy a pedir por ahí, son las que están en el avance. Las que están en el avance, ahí tenemos esas imágenes de cómo se aplica lo que es el láser. Y bueno, este procedimiento que entonces es muy rápido aquí, pues, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen, doctor? Bueno, para hacer el diagnóstico hay que hacer una exploración, hay que hacer una historia clínica oftalmológica y verificar ciertos parámetros para saber que un paciente es candidato a una cirugía con eximer láser. Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que el paciente se quiere operar. Obviamente es muy importante que tenga deseos de operarse, porque muchas veces nos llevan a veces a los hijos y, oiga, a mí mi hijo o mi hija no me gusta cómo se ve con lentes, yo quiero que lo opere y el muchacho no quiere. Entonces, lo más importante en esto es que se quiere operar. Aquí está el procedimiento. Vamos a ver las imágenes de cómo se hace una cirugía refractiva con eximer láser y consiste en que tenemos que hacer un pequeño corte sobre la superficie de la córnea. Ahí ya pasó un microkeratomo, hacemos ese levantamiento de esa córnea, de ese lentículo, que es más o menos de un espesor de 160 micras, aunque hay equipos actualmente que pueden hacer cortes desde 50, 70 micras. Actualmente hay unos microkeratomos que se llaman de femtosegundos y que producen cortes muy, muy, muy delgados. Ya se dio ahí el láser. Sí, fue muy rápido. Fue rapidísimo. Ya se dio el láser y ya se está haciendo ahí un lavado. Se vuelve a reacomodar ese lentículo que se realizó y la cirugía está terminada. Es una cirugía que entre los dos ojos, te digo, no nos lleva más de 10 minutos, como decimos nosotros, de piel a piel. Sí, muy, muy rápida. Es muy, muy, muy rápida y con mucha recuperación. Y cuando el paciente está bien seleccionado, es un procedimiento muy, muy, muy seguro. Te decía, hace rato me preguntabas que qué se ocupaba para ser candidato a una cirugía con eximer láser. Y bueno, te decía que lo primero es que el paciente debe de desear esta cirugía. En segundo, debe de tener una edad no menor de 18 años, siempre y cuando, o debe ser mayor de 18 años, siempre y cuando su problema ya esté estable. Debe de tener un ojo sano, un ojo que no tenga ningún otro problema, que no tenga lesiones predisponentes a desprendimientos de retina, que no tenga infecciones recurrentes, que no sea un ojo que tenga un síndrome de ojo seco. Debe de ser un paciente sano, que no sea diabético y que no tenga otras enfermedades importantes. También debemos elegir ciertas características en el ojo, como son los radios de curvatura de la córnea. Es muy importante que una córnea normalmente tiene un radio de curvatura, que no debe de ser menor a 38 dioptrías ni mayor a 48. Entonces, entre esos rangos se selecciona la córnea. También debe de ser una córnea que tenga un espesor, un espesor que no sea menor de las 500 micras. Y también debe ser una córnea que topográficamente es un estudio muy importante que se hace. Para poder ser candidato necesita una topografía. Y la topografía es el terreno superficial de la córnea, que ahora los aparatos lo toman tanto de la cara anterior como de la cara posterior. Y debe ser una topografía pues totalmente normal, que no tenga ninguna deformidad la córnea, como es un caratocón o algún defecto en la córnea. Y juntando todos estos datos, entonces nosotros consideramos que un paciente va a ser candidato a cirugía refractiva con el exímer láser. Con el exímer láser, ¿no? Y que cuentan con toda esta aparatología, estas herramientas, doctor, que les permiten pues con precisión llegar al problema y diagnosticarlo y saber si el paciente pues es candidato a los distintos procedimientos. Sí, realmente son aparatos muy sofisticados actualmente, tan precisos, que para que te des una idea, un glóbulo rojo, un eritrocito, mide 8 micras. Con este aparato podemos hacerle cortes de 0.25 de micra. Así que ya te has de imaginar que un glóbulo rojo en cuántas veces lo podemos partir. Lo podemos filetear o cortar, ¿verdad? Entonces son aparatos muy, 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 muy precisos y pues de muy alta calidad. Se comunica Melisa García. Brevemente nos vamos a la pausa comercial antes de Villa de Álvarez. Dice, cada que fijo por largo tiempo la vista, en mis tareas empiezo a tener demasiada comezón en mis ojos. ¿Esto a qué se debe, doctor? Le pregunta. Bueno, sí. Es probable que pudiera tener algún defecto de refracción. Cuando un ojo no enfoca bien, puede dar ciertas molestias, que pueden ser lo que llamamos la atreada conjuntival. Puede haber ardor, puede haber comezón, puede haber sensación de cuerpo extraño. Y bueno, habría que valorarla, habría que revisarla para ver exactamente qué es lo que está pasando. Muy bien, pues vamos a dar los teléfonos del doctor Jesús Moreno. Aquí usted los ve en pantalla los teléfonos. Es el 01-312 en la ciudad de Colima, con el 314-0126. Señoras, señor, jóvenes, pues hacer diagnósticos oportunos es lo mejor, es lo que nos lleva a hacer una medicina más económica, más segura. Y si hay algún problema, alguna alteración en nuestra vista, bueno, detectada a tiempo debe ser muchísimo mejor. Aquí los teléfonos. 01-312-314-0126, doctor Jesús Moreno Díaz, director del Centro de Diagnóstico Oftalmológico aquí en Colima. Doctor, como siempre, un placer de ven en el estudio. Muchas gracias, Avel. Muy amable. Ese es el doctor Jesús Moreno.